¿Qué es el mensaje de Sobe? Bueno, voy a mandar un mensaje a Sobe. Te tengo que contar, Chambú. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Mira, te tengo que contar algo que recién me pasó, pero nada, tenemos que hablar personalmente porque es una bomba. Te va a reencantar. Es algo que sé que estabas esperando y la verdad que yo pensé mucho y creo que hice lo correcto. Así que, bueno, hablamos, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Las? Qué gracia de Sobe, ¿por qué no nos vemos? ¿Todo bien? Y sí, claro, vos desapareciste. Te pido perdón, pero ya sea, estoy preocupada. Pero, bueno, ¿podemos hablar? No sé, ir a tomar algo secreto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Dale, mi amor, dame chance. No, no, déjame, déjame en paz. ¿Qué? ¿Ya no quieres estar conmigo? ¿Y yo quiero estar con vos? Que intenté hablar con vos un montón de veces, me dejaste en visto y estabas en línea. Lo que pasa es que estaba ocupado, mi amor. Ocupado, ocupado, pero en línea. ¿Querés saber una cosa? Andame y díame a otro porque yo no quiero saberlo. Ahora, hablemos, ¿sí? Pará. Abeja. Ay, no, no, disculpa, no debería haber hecho eso, perdón. Pasa, Trini. No, no, ya sabés que no, está mal, yo estoy con Soledad, ella estaba recién acá con nosotras. No, no me parece lo correcto. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Vos te das cuenta que también te gustó? ¿A vos también? Sí, me gustó, pero no, no, esto está mal, mejor me voy. No, no, dale, quédate, charlemos, Trini, no se falta que te vayas, quédate un ratito más. No, no, lo hablamos en otro momento. No, dale, Trini, después te escribo, ¿sí, chavo? Ay, Trini. Hola, buenas, chicos, perdón. Ah, bueno. Ya pensé que no ibas a venir. Bueno, pero yo estoy acá, ya está. No quiero excusas, ¿sí? No quiero excusas, basta de excusas. Bueno, perdón. Ay, Dios. Bueno, basta, basta, basta. Quiero hablar de cosas importantes, ¿sí? Ahora estamos trayendo un sponsor internacional, obviamente, como ya lo he dicho. Lo otro, después vos lo hablás con este chico, con Nicanor. Estábamos trayendo un sponsor internacional que lo está manejando mi novio, Renzo, que... Pará. ¿Cuánto estás de novio con Renzo? ¿Me vas a dejar hablar o no? Bueno, mejor me callo. Bueno, como les decía, antes de que me interrumpan, es un sponsor internacional que estamos trayendo acá y necesitamos gente, modelos, nuevos, de confianza y capacitados. Ay, boludo, me encanta. ¿Será que tengo la chance? Ay, sí, reina, vos ya estás adentro. Ay, me imagino que va a estar Toby, ¿no? Porque si es así, sí me sumo. Ay, se ve que vos elegiste el día para hacerme enojar hoy, ¿no? Pero, ¿qué querés que hagas? Es el amigo de Imanol. Es obvio que va a estar. Además, él es tan lindo. No sé por qué dejó de modelar. ¿Me tiene tan triste eso? Ay, por mí que no modele nunca más por mí. Bueno, eso va a ser muy pronto. Yo me tengo que comunicar con Renzo, pero está medio complicado. Ay, Guido, por favor, yo quiero participar. Antes de mandarle los nombres a Renzo, fíjate que mi nombre esté... Bueno, chicos, yo ya me tengo que ir porque voy a tener la mejor cita de mi vida, así que me tengo que preparar. Ay, suerte, reina. Me voy. Estás una diosa. Bueno, escúchame, ahora vamos a ir al jardín. ¿Vos, Boris, me vas a sacar un par de fotos que necesito subir a las redes sociales? Ya, ya, right now. Bueno, dale, vamos. Vamos, vamos. No, vamos. Vamos. Ya, vamos. No, vamos. No nos hemos podido. No te sento. No, no te sento. No te sento. No te sento. No te sento. No se da cuenta que él me gusta mucho. Está embobado con Blas. Lo hacés más un rato del mundo. Sí, nada, bajó un impulso. Sí, yo sé que esto va mal. Pero bueno, yo no espero que estés con ese pibe, eh. El pibe no se me quede otra vez. ¿Te gustó Blas? Sí. Mirá, después de día, cuando me encontré y la volvó a mirar un hombre, me parece que lo mejor es eso. Sí. Blas no es para matar. Es un hijo de puta. Mirá, yo sé que... que Blas no es la mejor persona de mí. Pero está cambiando. Dale tiempo. Yo sé que lo lastimó a Iker, que antes de acabar con el caro había estado hablando con Tommy. Ya no es para el caro. Ya no. No hay nada. Espera. ¿Cómo que eres con ese Blas? No, no lo conocimos de... No. No, no lo conocimos de... No, no lo conocimos de... No, no lo conocimos de... ¿Y vos querés que haga? Que vuelva con vos así de la nada? ¿Y no era que me querías mucho? ¿Cómo querés? ¿Que te quiera y te desapareces? Bueno bebé, pero igual tienes que entender, no fue por malo, estoy ocupado de verdad Y la verdad ya no sé Blas, ya estoy en otra Ah, seguro te conociste una de cualquier pelotuda ahí en la calle, ¿no? ¿Vos pensás que sea un cualquiera para conseguir cualquier persona? Y puede ser, no terminé de conocerte, qué sé yo Y obvio que no vas a terminar de conocerme, si te ves aparecer, si... Ni sé por dónde andás Mira, la verdad que ya hablé mucho con vos, estoy en un momento muy lindo Me pasaron cosas muy buenas y lo de tu vida no me importa nada Ah, pero es un pelotudo La madre, mira Hola bebé, ¿qué onda? ¿Todo bien? Escuchame, quería verte hoy más tarde, ¿qué te parece? Si nos podemos ver ahí cerca del río y pasar un buen rato Este sí me va a sentar Así que este es el lugar, ¿no? Es muy bonito, señor, y vos Es muy lindo Sí, sí, muy bonito y pronto será nuestro Ay, es tan lindo que me gustaría ser modelo de Manol Pero Coquita, no digas boludeces La gente que modela tiene gracia y vos no la tenés Sí, señor, como diga Parada Bueno, y ya saben, para participar en el sorteo tienen que seguirme en mi cuenta oficial Seguir la cuenta del proyecto y del club y no olvidarse de ver todas las... ¿Podés parar un poco con eso? Les aclaro la fuerza de historia ¿Podés parar? Necesito que estés concentrado Aquí y ahora ¿Puedes entender que yo me debo a mi público, que mis fans reclaman todo lo que yo estoy haciendo a cada minuto? Bueno, escúchame Basta Necesito que estés concentrado y acá parado, ¿sí? Por favor Bueno ¿Quién es ese? No sé ¿Quién es? ¡Ay, el sponsor! Bueno, y como les decía Tienen que fijarse en la próxima historia que va a subir dentro de un minuto Porque es muy importante para el sorteo, ¿eh? Estén atentos, yo sé lo que les digo ¿Sí? ¿Te podés llevar en algo? Vos sos Facundo, ¿no? Él mismo Ay, porque sabés que Renzo, mi novio, me estuvo hablando mucho de vos, ¿viste? Por la nueva campaña, el sponsor Y nos eligió a nosotros, obviamente, como somos los mejores modelos para estar adentro ¡Ay! Momento A ver, querida, no sabés abanicar bien Te digo una cosa Renzo estuvo hablando bien de mí ¿Y Imanol? ¿Qué dijo? Mirá, yo no me hablo mucho con Imanol, pero supongo que bien Ay, me encanta Coca, peguele los datos a estos chicos Sí, señor Que los voy a tener en cuenta mañana cuando hable con Renzo, ¿sí? Sí, señor Muy bien ¿Qué onda? ¿Qué haces acá? Te estaba buscando, hace un montón que no te veo Vos que estás llena de compromisos y no tenés tiempo para los pobres Ay, callate, ¿qué decís? Bueno, dale, ¿y en qué andás? Estaba con los chicos en la plaza, ¿viste? Los modelos del taller Sí Y nada, me vine a preparar porque me voy a ver con Vlad Ay, ¿seguís con ese pibe? Bueno, está bien, me parece bien Hacé como yo con Imanol Ay, posta, boluda, ¿seguís con eso? Olvídalo ya ¿Y cómo me voy a olvidar si estuve con él? Te hubiese contado, pero no te vi ¿Te lo cogiste? Sí, la pasamos re bien Ay, boluda, no podés hacer eso Él tiene novia ¿Y qué tiene que ver? Si la va a dejar para estar conmigo, ¿cuál es el problema? No puedo creer que hayas hecho eso, boluda Ay, no, encima me vas a hacer moñar, deja, deja Anda con Blas, que yo sigo con la mía Ay, bueno, yo no te digo nada más No, no ¿Puedo decir más nada? No Feli, yo no voy a dejar que Blas lo haga sufrir a Lautaro Él ya pasó por mucho y no quiero que pase por lo mismo de nuevo Mirá, no duele decir esto, pero esta vez estoy de tu lado Yo tampoco lo quiero ver sufrir a Lautaro Ya sé que Blas es tu amigo, pero es un hijo de puta ese pibe Mirá, voy a intentar hablar con Lautaro Y... y vemos ¿Y vos decís que te va a escuchar? Yo ya hablé con él y no me dio bola Mirá, con intentarlo no perdemos nada Lo llamamos, lo imitamos y hablamos Tranquilo Bueno, sí Tenés razón Ya sé que es tu amigo, pero me alegra que estés de mi lado Gracias, Feli Gracias Gracias, de verdad Hola, mi amor Hola, mis amores Tanto tiempo Difícil vernos, eh Ay, Dios, sí Con todas las cosas que tenemos que hacer Ay, sí, la verdad es que tengo tantas cosas que contar ¿Y qué pasó? ¿Qué tenés que contar a la verdad? No Es que son muchas cosas Y bueno, empezá, dale Y bueno, no estoy, no estoy bastante bien Lo que pasa es que... A Manol está engañando ¿Qué? Pero... ¿Y Manol? A vos no, no creo que sea capaz de algo así, ¿no? Sí, yo tampoco creí que era capaz Pero ya lo confirmé Ay, amiga Ay, amiga, qué mal ¿Y hablaste con él? Todavía no Porque es que eso no es todo ¿Qué más? Hay otra cosa Estoy embarazada ¿En serio? No ¿Por qué no contaste eso a nosotros? Vamos a ser tíos Ay, me super alegro por vos, amiga De verdad, es una noticia hermosa Pero... Sí, pero es que... Ay, no, son tantas cosas O sea, este que está pasando es un Imanol Y de paso vino un amigo del pasado Y bueno, no sé Me propuso irme con él a Colombia Y lo estoy pensando ¿Pero a Colombia? ¿Por qué pensás? ¿Para que nazca ya tu hijo? ¿O qué onda? No, la verdad que no sé No sé, está... Es una noticia hermosa Y estoy súper feliz por vos Pero... ¿Qué vas a hacer con Imanol con todo esto? No, la verdad que se pasó No, no sé qué hacer Hombres Esos detalles Estoy mal Pero bueno, nada Yo también quiero saber cómo están ustedes Y qué me tienen que contar Y la verdad es que... Yo ando haciendo cosas que no sé si debería ¿Por qué hiciste? Bueno, pasó que... Me besé con Tiziana Una amiga Que también hace brujería Cosas, tiene un local Y nada Lo peor de todo es que, bueno Cuando estaba con ella Entró justo Sole Marí que no ¿Pero se ve bien? No, por suerte no O sea, si no se me habría dicho algo Pero... Pero nada Estoy muy confundida Y todo esto me tiene... No sé qué hacer Y tenés que intentar resolver eso porque es complicado Sí, estamos complicados Demasiado Me parece que solamente yo tengo buenas noticias acá, Dios mío ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, cuenta que estás aquí Claro Mira, la verdad que no podía contarlos Pero... Se lo voy a contar Pero finjan que no saben de nada Volví con Renzo ¿Cómo? Sí ¿Cómo así? No, yo estaba en casa Y me llamó Y me citó Y hablamos Y la verdad que dudé bastante Pero... Vi que estaba sufriendo por alguien que realmente no vale la pena Y siempre quise a Renzo Y fue una boludez que pasó Me pidió perdón Y... No sé Me gusta mucho No, no Me ha leído tanto En serio Ojalá todo salga bien Ya es momento de que estés bien Que te vaya bien Y la verdad me quedé mucho tiempo triste Al pedo Y no sé Pero quiero que estés bien con todos nosotros, chicas Obvio Voy a echar muchas buenas vibras para ustedes Ojalá todo salga bien Ay, chicos, los quiero mucho Y yo a ustedes Tenemos que ser felices Sí Nada, papá Se te durmió la tortuga Dale, boludo No tardé nada, querido Gracias, amigo Ay, qué lindo verte siempre, amigo Bueno, amigo Dale, estoy ansioso Te dije Contame, contame Si es la diva Te quiero contar en persona No, no me hago la diva Amigo, es que sí, así te lo tengo que contar en persona Mirá Hablé con el sponsor Sí Y supuestamente mañana Nos va a presentar creo que la secretaria Coca, creo que se llama Coca, sí Sí, sí, sí Nos va a dar el papel ya Vamos a hacer una reunión No Y vamos a firmar Y vamos a estar Acontratados por ellos, amigo Viste, amigo Que se iban a dar las cosas, boludo Viste Es que la hablamos mucho Para que no se nos dé Amigo Al fin, al fin Ah, es hermoso, amigo Te lo tenía que decir No sabés el peso que me saco Por decirte esto, amigo Viene ahí, amigo Che, boludo Y bueno Yo también te quería Pará, me querés decir Sí, no Pero vos, decilo No, yo conozco esos ojitos No, no, boludo Es importante, dale Decime Decime, ¿qué pasó? Bueno Viste que últimamente No estuvieron muy bien las cosas con Con Toby Ni me digas, boludo Sí Pero pará, pará El tema es que la semana pasada Yo lo llamé Y después de tantos intentos ¿Hablaste con Toby? Sí, hablé con Toby Me contesté la llamada, boludo O sea, después de muchas veces Que lo intenté llamar Nunca me contestaba y ahora me contestó Aceptó juntarnos en una placita Y hablamos Y bueno Supongo que me entendió O me extraña, no sé Pero volvimos, amigo Bien ahí, amigo Eú Pero todos juntos se están dando Te felicito, amigo Ay, boludo Bueno, viene ahí Me pone re contento Que nada Por lo menos A vos te está yendo bien el amor Pero como A vos también te está yendo muy bien con Soya Eso es lo que te quería contar Para mí No No Amigo, bardí ¿Qué pasó? Bargué, boludo Me río para no llorar Pero Nada, ¿te acordás de Araceli? Mi compañera La que invité al workshop De fotografía Sí, la que era media petisa, ¿no? Sí, era petisita Nada, le dije Che, vamos a tomar una birra Porque me dijo Vamos a juntarnos Te extraño Bueno, vamos a tomar una birra Me dijo Vamos a mi casa Fui a la casa Escabíamos Y nada, amigo Estuvimos juntos No, amigo Pero por favor ¿Cómo vas a caer en esa, boludo? No sé, boludo No sé si fue el impulso Estaba escabio Ahora me quiero rematar Pero Ya está Ya me mandé la cara ¿Cómo se lo vas a decir a Soya? Ese es el problema, amigo No sé Siento cosas por Araceli Pero estoy con Soya No quiero dejar a Soya Pero tampoco quiero Perder esta oportunidad con Araceli La verdad Me daquí a la casa Contra la pared, boludo No, no, pará Yo te entiendo, boludo Yo he cometido el mismo error que vos Pero Pero Bueno, pará No, no lo charlemos Acá Vamos a casa mejor Y me lo charlas más tranquilo Dale Dale, vamos No te preocupes, amigo Está todo bien Señor ¿Qué le pasó? ¿Se encuentra bien? Coca La verdad no me gusta mucho hablar de mi vida personal Así que Bueno, pero no noto bajón ¿Qué le pasó algo? Bueno, sí Viendo la lista esta de modelos Me encontré con un hombre que Que ya conocía y Que cambió todo ¿De quién, señor? Araceli Era una antigua compañera nuestra Y Trabajó mucho conmigo Y Yo sentía cosas por ella, la verdad La verdad Quería algo con ella Pero Ella nunca Nunca quiso nada conmigo Y Tenía ojos solo para Imanol Y la verdad No sé por qué Sí, es re feo lo que le pasó al señor Pero bueno Veo el lado positivo Ahora va a tener la venganza Que tanto deseo Bueno Sí tenía razón en eso Pero Viendo la lista de modelos Viste este muchacho Guido Sí, es Guido Guido, sí Es muy lindo la verdad Pero me dijo que estaba saliendo Con Renzo Sí Así que no sé No, esto me preocupa bastante No, esto no es nada bueno Necesito hablar ya mismo con los chicos No puede ser Espera, amor ¿Cómo estás? Hola, amor No, más o menos en realidad Pero ¿Qué pasó? Te muestras preocupada Estoy Viendo cosas malas Algo Muy malo va a pasar con los chicos ¿Pero con quién? Con Renzo y con Imanol Las cartas fueron demasiado directas Y Alguien muy malo quiere hacerles mucho daño Igual mañana nos vemos Se lo podrías contar ahí entonces Sí, obvio Pero Dice que Imanol ya no me da tanta bola Y No sé Pero se lo contás igual Voy a tratar Veo cosas demasiado feas Tranquila Todo va a estar bien Me está llamando Hola ¿Cómo estás? Hola, Lauti ¿Todo bien? Sí, todo bien Ahora mejor que estoy hablando con vos Me alegro Escuchame Te quería invitar a salir Por el río A pasear conmigo Te prometí una salida Pero estuve medio inquilombado Y no pude Sí, sí De una Dale Te soy sincero que re quiero Estaba esperando esto hace unos días Ah, genial ¿Te parece si vamos mañana entonces? Sí, sí, sí Puedo Buenísimo Te paso a buscar, ¿va? Dale, dale Yo estoy viviendo acá en Belgano Cerca de donde se da el taller de Imanol Te paso la ubicación por mensaje Genial, bebé Este va a ver lo que es bueno ahora Buenás Buenás ¿Todo va? Sí, qué lindo que vengas y venís Finalmente Sí Nos juntamos como tantas Tantas otras veces Bueno, póngase cómodo Bueno, dale Entonces, escuchame Esto era urgente con vos y con Imanol Por favor Bueno, dale Cuando vengan Hablamos todo A ver, sigue Bueno, permiso Ay, qué bellucho no nos vemos Sí, ya te he extrañado Viniste, Toby Y sí, no me quedó otra Pasen, por favor Póngase cómodo ¡Epa! Están dejando afuera ¡Adiós! ¡Bajador! 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 ¿Ya están todos? Sí, sí, por favor Toma cita, yo sigo Permiso Hola, si querés Hola, mi amor Hola, también Bueno, chicos Bueno, chicos Parece que tenemos Cosas muy importantes Que hablar hoy, ¿no? Ay, chicos, qué bueno Volver a compartir con ustedes Y con Arepita Y con Arepita Ay, ¿por qué tan feliz? Porque voy a tener una cita en un rato ¿Ah, sí? ¿Con quién? Con Blas Amigos Ahora ¿Con el contrato? Sí, estaba por acá Sí, yo sé que esperaban y Manol hoy Pero bueno, tuvo un problema personal Sí Sí, no, no hay problema Con vos acá está todo Sí Ay, Blas, pero no sé No